La casa bonita, la casa vamos a vivir Despierta, vivir despierta, día que ya apareció Voy a lugar, cariño, canta, la luna ya se metió Feliz la entrada mañana, en que vengo a la tarde Venido por tu gusto, sin tracer a felicitarse Despierta, vivir despierta, día que ya apareció La casa bonita, vivir despierta, día que ya apareció Y a la luz en día, al día, día que ya apareció ¡Bravo! ¡Aplauden, Mami! ¡Bravo! No daba ni qué rollo, ¿no? ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Muérdele, Mami! ¡Muérdele, Mami! ¡Muérdele! ¡Mándale, muérdele! ¡Muérdele el pastel, Mami! ¡Córrele! ¡Muérdele, lo muerdo yo! ¡Muérdele, Loretto, eh! ¡Muérdele, córrele! ¡Porque se lo va a comer perfecto! ¡Cómetelo! ¡Que le muerde a Loretto! ¡Que le mueva! ¡Muérdele, Mami! ¡Dale una mordidita! ¡Dale una mordidita! ¡Para tomar una cosa, sí! ¡Muérdele! 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 ¡Te voy a morder, Loretto! ¡No, no, no! ¡Muérdele! ¡Muérdele! ¡Papá! ¡Muérdele! ¡Muérdele, Saline! ¡No quieres! ¡No quieres! ¡No quieres! ¡Muérdele, Pepe! ¡No se te recuerdo a él! ¡Mmm! ¡Ah, qué rico! ¡Ah! ¡Muérdele! ¡No quieres pastel! ¡Se le ha dominado casi no! ¡La espera! ¡Suscríbete al canal!